¡Uh! ¡Tres y Tai! Oye, en la bailar de este gocalde con DJ Joe Y metiendo a la cabrón Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen Vuelo a nuevo, me siento ardiendo a mía, mami Ya ando bien perfumado y la paca Por si no fían sin mi ser Vienen sin desplacer Que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apáquenlo ¡Uh! ¡Tres y Tai! ¡Tres y Tai!